Puro bla 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 Este viernes Luis Ángel El Flaco se presentó con gran éxito en uno de los auditorios más importantes de Guadalajara. Sin duda una fecha sumamente esperada, no solo por él sino por sus seguidores, pues desde que se lanzó como solista, ansiaban verlo en un escenario. ¿Y qué escenario? Bla 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 Tener un tema que haya funcionado tanto como lo es gracias de Adrián Chaparro no es cualquier cosa, pues el próximo tema promocionario implica un gran reto. Sin embargo, Adrián dice que está dispuesto a seguir sacando música, expandirse y colaborar con más artistas, por lo que está preparando grandes sorpresas para el público. Puro bla 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 Tani Félix ha comenzado desde abajo y poco a poco ha ido evolucionando su música, hasta hacer lo que conocemos como hoy en día, Los Corridos Tumbados. Un género un poco controversial, pero que se ha tenido gran aceptación en la música urbana y que desde hace varias semanas se encuentra dentro de los primeros lugares de las listas de popularidad. Puro bla bla bla